Quería, me pareció, asamblear con intervenciones interesantes. Yo quería agregar a la intervención de Carlos, que trajo una cantidad de elementos, a ver Carlos Pazundo, un elemento adicional que fue la reforma del mercado de capitales, perdón, la reforma de la ley que regula el mercado de capitales. Esa reforma del mercado de capitales elimina la posibilidad de la introducción de participación directa de veedurías en las empresas, en las cuales por el momento de transferencia, de eliminación del régimen de FJP, el Estado Nacional se quedó con esa participación. La ley de reforma, la ley que reforma, la ley que había reformado la vieja ley del mercado de capitales, que era liberal y se introdujo en una cantidad de escalencias importantísimas durante la construcción de valores y la condición de valores, vino a ser modificada para evitar la presencia directa, para evitar posibilidades de los controles sobre las empresas, sobre las cuales el Estado había heredado la tenencia de acciones. Además, quería construir como una idea, no sé si con vos lo comenté, Carlos, o con vos me lo comentaste, este asunto del corralismo institucional. Porque la cuestión quedó armada inhabilitando al Estado Nacional para tener política económica de cualquier tipo. Esto es así. Con el acuerdo con el fondo, el marco central no puede prestarle al tesoro. Con el fondo se conviene que la política frente al tipo de cambio tiene que ser una política flexible, esto es que lo determinan los mercados, y a su vez se fija un límite en términos de que el Estado no puede disminuir la cantidad de reservas. Por lo tanto, la capacidad de intervención del Estado queda tanto absolutamente reducida por la política de flexibilización cambiaria que se firmó con el fondo, como con lo que también se firmó con el Fondo Monetario Internacional de no disminuir la cantidad de reservas. Y ha ocurrido un hecho vergonzoso, que el otro día salieron a vender estos 300 millones de dólares que Carlos decía, y para vender esos 300 millones de dólares parece que Martí llamó por teléfono a la GAT para pedirle permiso para vender 300 millones de dólares de las reservas propias. Esto es este... Todo esto tiene una connotación durísima y entonces lo que aparece como el elemento, a partir de lo que Carlos enunciaba, que ni con la tasa de interés, ni con la venta de dólares, lograron frenar la corrida, la corrida sobre el dólar, porque aparte de las condiciones externas del déficit de la cuenta corriente, de los intercambios de bienes y servicios, es muy grande, donde aparece la única posibilidad en este torniquete, en este armado, en esta ingeniería, en este dispositivo institucional que se ha armado entre el gobierno argentino, en su acuerdo con el Fondo de Monetario Internacional, que yo creo que no reconoce antecedentes, en el grado de sumisión, en el grado de sumisión discursiva, en el grado de sumisión en términos del dispositivo que se ha armado, con un Fondo Monetario Internacional que es mucho peor, y cada vez empeora más, porque el tipo de intervención aparece como muy sofisticada, genera, digamos, tal vez el momento de entrega de la Argentina, y en esto viene acá el discurso de la intervención de Carlos, donde dice, bueno, neocolonialismo, una palabra que parece como vieja, sí, pero el mismo colonialismo. El colonialismo es tanto, no solamente aparece muy herida las cuestiones que tienen que ver con la independencia económica, sino que aparece absolutamente resquebrajada la independencia política del país, en tanto y en cuanto, ni desde el punto de vista formal, aparecen condiciones para que el gobierno pueda tener política económica propia. ¿Cuál es la política económica propia del gobierno? Lo que está discutiendo ahora con fuerzas opositoras o gobernadores, etc., a ver cómo se corta aquí, cómo se corta allá el gasto. encima también el dispositivo de acuerdo con el Fondo Monetario dice que los impuestos y el discurso es que los impuestos no se pueden tocar demasiado porque la presión tributaria está muy alta entonces lo que queda es justamente la reducción del gasto ¿qué implica la reducción del gasto? implica recesión redistribución regresiva del ingreso eso implica la reducción del gasto podríamos extendernos pero no lo voy a hacer aunque haya políticas sociales excedidas en términos de localizaciones que eviten conflictos en lugares donde se producen las cuestiones más terribles con eso no se compensa todo el efecto redistributivo redistributivo regresivo que tiene una política de este carácter esto es así entonces esta es la política que se impone entonces aparece se formula yo diría no como novedad del mejor lugar tal vez lo sea pero el único lugar desde el cual se puede construir una política con inteligencia pública que es la política de movilización de los movimientos sindicales sociales de las organizaciones populares en la calle porque si hay una única herramienta política que hoy tiene la potencialidad para detener esto es lo que se decía esto de los de julio son las movilizaciones populares es la movilización callejera no hay no hay otro ámbito de la política y esto lo subrayo que hoy pueda garantizar esto que pueda resolver el futuro porque el futuro se resuelve en las condiciones en que hoy se están desarrollando los hechos de la Argentina entonces es la movilización callejera y no son los políticos en todo caso parece que en la Argentina se impone y si se impone esa cuestión no está tan mal que el año 2019 no va a ser un año en donde se va a resolver la disputa sino que va a quedar sancionada el resultado de la disputa como pasó tantas veces en la Argentina en el año 1973 es una es una es una manifestación dada de esto en 1945 también que es que el momento el momento de resolución conflictiva y de emergencia de una posibilidad enérgica de cambio es producto de la movilización plebeña de la calle y que el momento electoral tal vez sea el momento que sea aquella tuvo despliegue se impuso avanzó en la sociedad el momento electoral es un momento de sanción de esto cuando uno piensa en estas cuestiones aparecen como dos elementos que me parecen fundamentales como un poder para poder fijarse en qué lugar se está la verdad no hay salida con el fondo efectivamente no hay yo coincido con Carlos porque en esto hay que ser preciso no hay un riesgo de default inmediato ¿por qué no hay un riesgo de default inmediato? se fueron corriendo al Fondo de Monetaria internacional para que le dé una línea de crédito de las más importantes que ha dado en su historia con todas estas condicionalidades los riesgos son de colonización no son y digo establezcamos el lugar donde el lugar donde esté ellos para evitar el default la corrida sin límite una situación gravísima en términos de escalado macroeconómico ellos mismos fueron generando acá el tema de cuánto fue infligido no fue infligido la verdad que no es el tema de discusión el tema de discusión es lo que ocurrió como política de beneficio de determinados sectores que en determinado momento terminó yendo al Fondo Monetario Internacional para reconstruir algún grado de manejo sobre la situación de la política macroeconómica entonces construyeron en función de ver alguna extensión más o menos de mediano plazo a una disponibilidad de visas construyeron un dispositivo de negociación con el Fondo Monetario Internacional que es un dispositivo como lo decía Carlos de carácter neocolonial ¿por qué de carácter neocolonial? esta no es una consigna lo es en términos de la pérdida de poder en términos del gobierno para tener una política económica propia y más están apareciendo nuevamente los artículos sobre la dolarización sobre la Argentina y no solamente los artículos la conversión la emisión la emisión de tículos nominados en moneda extranjera por parte del Estado argentino también construye las bases para poder dolarizarse o para un camino de dolarización en el futuro ¿qué es la dolarización? la dolarización es la pérdida de la moneda y la pérdida de la moneda con todo lo que tenemos armado con el discurso que se está armando con el tipo de cultura que se pretende generar es la creación de un momento de carácter de carácter neocolonial entonces la confrontación con esto que es una confrontación popular de ella importante en las calles y que hay que reconocer en esto porque acá se dicen los actores están los actores convocados un hecho de la cultura pero también un hecho de la convocatoria en la cual tienen fuerte presencia los organismos de derechos humanos los organismos de derechos humanos que representan todos un movimiento social importantísimo de la historia argentina que de esta última etapa de régimen institucional de orden democrático formal como se quiera decirlo pero es esta posibilidad esta cosa que está muy encarnada en la sociedad de la vida democrática es lo que va a ir es un elemento es un patrimonio popular que va a impedir que o que va a ser una herramienta muy poderosa en términos de impedir de que lo que realmente les preocupa y lo que está hoy puesto que es la presencia callejera la movilización social la construcción de redes en la ciudadanía con una tradición argentina muy antifondo está también sustentada en la imposibilidad en la difícil en el difícil camino casi imposible para ellos de construir en el corto plazo una hegemonía que garantice el apoyo a una política represiva en la Argentina porque esta también es una lucha que va a ir paralela a esta cuestión que es evitar todo lo que se intenta hacer en función de generar una política represiva porque sin política represiva no va a haber neocolonización en la Argentina esta es la otra cuestión el otro elemento fuerte y en cuanto a la alternativa la alternativa que hay no hay alternativas no hay alternativas suaves con reformas porque acá está la política es con acuerdo con el FMI o la política es romper con el acuerdo con el FMI internacional ir hacia otra política esta segunda política exige medidas que son de radicalidad existen políticas que son de radicalidad por ejemplo no es concebible en la Argentina de hoy ya no es concebible es imposible concebir que tengamos un tipo de cambio único y libre en una política popular en la Argentina esto es un elemento y hay que decirlo así y hay que decirlo así ellos trabajaron la idea del CEPO la idea del CEPO está construida en la idea de es realmente tributaria casi del primer liberalismo en términos de el Estado es una especie de oro necesario pero es enemigo de las condiciones de libertad el enemigo permite las condiciones de libertad de las personas en una sociedad donde se pretenda que rijan esas libertades individuas la idea del CEPO es la idea que te están introduciendo sobre un elemento que los liberales clásicos introducían como prácticamente un brazo del ser humano que era la propiedad la propiedad la unían al derecho de vida de las personas y decían si me sacan la propiedad es como que me sacan el brazo los dos derechos sagrados en términos de la lógica del pensamiento liberal bueno el CEPO está puesto como elementos de tortura porque implica la no libre disposición el no libre acceso a este a a a un derecho que es un derecho de propiedad sobre un bien que es absolutamente esencial para la vida social de la Argentina para la distribución del ingreso para el desarrollo de la economía que son las divisas entonces hay la idea que es que todavía me comentaba no voy a dar el nombre pero que me parece absolutamente acertada compañero que fue funcionario durante todo el anterior decía bueno acá hay que volver a manejar la idea de que un elemento esencial como las divisas requieren ser sujetas a un racionamiento no hay política nacional sin el racionamiento de divisas el racionamiento de divisas requiere una política de regulación de capital y de control de cambio yo y eso eso porque hay muchos que dicen que el pueblo argentino eso es imposible y yo digo sin eso es imposible una política no colonial en la Argentina hoy tal cual como estamos lo pongo en un punto porque podría hablar un montón de cuestiones en relación a la economía pero sin regulación de mercado de capital y sin regulación de mercado de cambio esto no es posible y digamos voy a yo tengo coincidencias en algunos aspectos con la intervención de Bruno pero a la luz de los acontecimientos que hoy están planteados no es cierto que el problema de la restricción externa durante nuestro gobierno tuvo su talón de Aquiles en una cuestión que tuvo que ver con la no reconversión productiva de la Argentina por supuesto yo creo que hay que reconvertir productivamente a la Argentina diversificar la industria exportar exportar industria armar la parte grande de un mercado común donde se vea todo esto es absolutamente cierto y que durante el gobierno de Cristina se hicieron algunas cosas en términos de desarrollo significo técnico otras no se hicieron tal vez no se puso énfasis en tener otro tipo del Ministerio del Grupo todo esto es cierto en términos de largo plazo ahora el problema de la restricción externa sobrevino por las fugas de capitales no sobrevino por como el evento central y esto habría que recurrir a las cifras por la industria automotriz o la industria de tierra del fuego o la estructura industrial argentina que es cierto durante la última parte hubo allí un peoramiento del balance comercial lo hubo ¿por qué? bueno por la dependencia de los insumos externos ahora la fuga de capitales que hubo desde el año 2007 en adelante durante el gobierno condicionó mucho toda la cuestión condicionó muchísimo fue el elemento central entonces no hay una reconversión productiva que pueda resolver la cuestión de un país sino de un país como el nuestro que no tiene divisas que no tiene divisa propia moneda propia en el sentido moneda propia en el sentido de moneda internacional que no sea divisa que no pueda comprar sus importaciones por la moneda propia no hay solución por reconversión productiva aunque vos reconvierta productiva solamente y requieras de menos de menos de menos de menos insumos y tengas mayores equilibrios en la economía argentina etcétera puede un sector concentrado tener una política permanente de construcción de activos en el exterior en lugares de reserva donde políticamente el capital tenga asegurado el control político de la situación obviamente en una en una economía que tenga esas características que marcha hacia la autonomía que sea un rival político y un rival económico respecto de los centros de poder mundial no es sobre la base del control político del capital en ese país el control en un país con el grado de periferia que es la Argentina para que esto ocurra el control político no lo puede tener el capital entonces la fuente capital es un fenómeno esencialmente ligado a un registro de donde está el control político que me asegura la propiedad sobre esos capitales es un tema que va a seguir con desarrollo o sin desarrollo si uno no tiene un elemento básico que es necesario tener el control de las divisas el control de las divisas el poder sobre la divisa el racionamiento de divisas es un elemento central de un proyecto político de transición hacia un modelo democrático nacional y popular aún en condiciones con mayor desarrollo este es un elemento cultural que no se puede dejar ahora para eso eso la ruptura con el fondo implica justamente eso porque ustedes fíjense tenemos hoy decía Carlos 61 millones de dólares de reservas 61 millones de reservas es un nivel importante de reservas bueno pero ese cálculo no lo hagamos porque lo podemos hacer en cualquier momento del registro histórico ¿no? de antes también en el siglo bueno entonces vamos a lo cierto es un nivel de reservas importante de manera que si la definición política y uno puede controlar el cambio y uno puede poner pretensiones y uno puede poner tipo de cambios múltiples están las herramientas hoy en la Argentina para tener una salida distinta el problema es que el dispositivo al cual nos hemos sometido que es el dispositivo de la liberalización y que tiene intereses concretos en sectores sociales y en sujetos sociales y en sujetos privados como decía Carlos caputo y cañonero y compañía eso eso se impone en ese ese dispositivo ahora para ir hacia un cuando sea una cuestión distinta desde la calle escuchando etcétera no solamente hace falta eso sino después consagrarlo es cierto consagrarlo en términos institucionales la consagración en términos institucionales y un modelo de esta energía no requiere que aparezca un candidato no requiere que aparezca un candidato de una fuerza institucional cualquiera que compita y que se pelee en las elecciones y se dice no la cuestión se define en el marco de la organización popular y desde el punto de vista de su transformación electoral hace falta un liderazgo político fuerte un liderazgo político que sea un verdadero emblema que registre una época de cambios etcétera etcétera por eso entiendo que la movilización popular se completará como proyecto político en la Argentina con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner porque la verdad es que no hay otro candidato que tenga que pueda registrar esa potencia que requiere un liderazgo que no es simplemente una candidatura a un puesto institucional sino que es la fusión del liderazgo institucional y de la popular aplausos Gracias.